El síndrome por déficit de atención e hiperactividad se escucha cada vez más fuera de los círculos educativos. La sociedad comienza a comprender que los niños y niñas que presentan estas características necesitan y merecen una atención individualizada. Pero, ¿qué es el llamado TDAH? Es un trastorno que fundamentalmente se va a notar enseguida en clase porque son niños, por una parte, totalmente inatentos, de estos que es el niño de la mosca, que estás hablando con él y él está en otro mundo, o simplemente niños que son muy movidos, muy movidos, sería el tema de la hiperactividad. Gente que hace muchas cosas en muy poco tiempo, no acaba ninguna. Ramón y Cajal era hiperactivo, pero el hombre tenía tiempo para hacer muchas cosas y terminaba demasiado. Y luego los impulsivos, el niño este que no sabe aguantar el turno, no se espera que le toque su turno, que le va a dar una torta al compañero y a lo mejor ya a la vez, mientras va la mano por el camino, y a lo mejor ya va a estar pidiéndole perdón, por eso nos crees muy mejor. El CIFE, el Centro de Innovación y Formación Educativa, ha organizado este curso para transmitir a los profesores qué es exactamente este trastorno y eliminar mitos y prejuicios que existen, principalmente por culpa de la desinformación. Este asesoramiento y toda la formación en general se valora como fundamental por parte del centro. Los profesores somos un sector que, como todos en el mundo, nos tenemos que seguir formando y es una labor que hacemos encarecidamente y con mucho tesón en nuestras horas libres, digamosle. Entonces, esta formación es muy especial para nosotros porque el perfil de los alumnos que nos llegan va cambiando con los años, con los hábitos, con las nacionalidades, con las tradiciones, con las religiones. Entonces, el profesor tiene que cambiar en función de la población que te acude al centro. Estos cursos son fundamentales para que el profesorado pueda emprender medidas que le permitan desarrollar su trabajo con normalidad y eficacia y para que todo el alumnado disponga de las mismas oportunidades de aprendizaje. El trabajo que estamos haciendo aquí es para que luego los niños salgan bien parados. Tiene que ser un reto nuestro sacarlos adelante cuando son críos totalmente normales, mucho que la gente ve que se mueven, que no paran, son críos totalmente normales, son como los demás, pero que necesitan una atención especial. Son niños con una autoestima muy baja, tienen la autoestima por ahí abajo y entonces es importante que estemos al lado de ellos. Las medidas que se plantean, primero, para conocer mejor qué es este trastorno, que tiene muy buenas posibilidades y fórmulas para poder abordarlo de una manera constructiva y potenciar precisamente en este alumno un cambio en sus rutinas de relación, de autogestión, su autoconfianza y plantearle mejores maneras de abordar su propio aprendizaje. Los primeros en detectar la situación son los profesores y profesoras, que deben derivarlo al departamento de orientación y, en última instancia, al pediatra.